Ahí lo tienes, es el disco Abradelo y nos va a presentar, por supuesto, María Abradelo con el single Superstar. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar de nuevo aquí con vosotros. Habéis cambiado la ubicación y me habéis invitado, chicos. ¿Te gusta el pisito? ¿Te gusta el pisito como está ahora? Me gusta más así que aquella ubicación. Porque dice el Feng Shui que si además lo ponemos así, este horizontal y este así vertical, da mejor rollo, ambiente. Y además, y que nos podemos tumbar y todo. No, 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 no. Estamos con el corpombo. No sabía cómo hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Digo, esto no es mi casa, ya está. Claro que sí, faltaría más. Como si estuvieras en el salón de tu casa, María, aquí, ¿verdad? Aquí te ponen los tres o cuatro cojines, las viernes así, tengo la tele, os veo. No te prives de nada, no te prives de nada. Abradelo Superstar, este nuevo disco que acabáis de sacar, tu hermana Romy y tú. Me falta el 50%, desde luego. Pero por compromiso no ha podido venir más. ¿Sabes lo que pasa? Es que es una semana delicada. Ya sabemos que estamos en pleno puente Semana Santa Y claro, teníamos listo que fuese otro día Pero bueno, al final estamos aquí Y lo intentaremos Amparo está el lunes pasado, creo Ya no, Amparo A ver, María Bueno, estáis a tope de promoción Con este disco y con este single en particular Bueno, realmente cuando se graba un disco Se saca un single o haces alguna cosa Lógicamente estás siempre inmerso en promociones Que si no, no toca hacer otra cosa Entonces, bueno, pues paseándonos Por las teles, por las radios Y muy contentas con la aceptación De este tipo de canción Diferente para nosotros Y bueno, también un poco para lo que están acostumbrados Pero los genes que tenéis Eso va a ser un éxito rotundo Bueno, eso, que usa, hoy por hoy ¿Quién lo sabe lo que es un éxito? Si tuviésemos toda la varita De lo que funciona en la tele, en la radio, en la vida Yo creo que las cosas se hacen Con mucho corazón, entusiasmo Hay un equipo detrás Que hemos trabajado Y seguimos trabajando y luchando Y en esta vida, hijos míos Hoy no queda más Que luchar y seguir para adelante Y trabajar, no hay más Bueno, te hemos visto en un montón En un montón de campos Por ejemplo En el último programa donde estuviste Amparo No se ha perdido ningún Que yo soy, yo soy una A mí me gusta mucho ese tipo de programa En expedición Imposible Imposible ¿Qué tal fue la experiencia, María? Yo intento que siempre todos los realities A los que he ido Este es el segundo en mi vida Siempre sea una magnífica experiencia Sí, porque también estuviste, perdóname En aventuras en África En aventuras también En supervivientes La lástima es que de verdad Con el esfuerzo El sacrificio Que conlleva Las horas que te matas A luchar A trabajar A tener los pies Con sangre Bueno, de hecho Esta uña ya es la tercera Ve que se me ha caído No tengo ni uña y todo No se llega a ver Y luego se vea, pues eso Que uno no llega a meta Que te peleas por esa chorrada Que allí, bueno Pues allí se engrandece todo Porque está en situaciones límites Sin comer, sin beber Y sin hacer nada Se manifiesta todo muchísimo Correcto Pero yo de verdad Me encanta Estoy encantada Porque además tengo Ese alma Esa María luchadora Guerrera Las dos, ¿eh? Trabajadora Porque Romí también es buena Sí, Romí es muy cañera Pero su filosofía de la vida Es diferente Ella es Pero Y que se me hace Es necesaria Y me decía Y no es que sea necesario Pero vamos a hacerlo Vamos a luchar Llegamos y tal Ella su filosofía es de la vida De la vida es totalmente diferente, ¿no? Ella es feliz Ella es happy, ¿no? Y ya de ahí Lo que venga Esto me complica Fuera Me lo quito de encima Yo soy de otra manera Entonces, ¿qué dices? Que tú eres más aventurera Sí, mucho más Ella no es aventurera A ella que le den su hotel Con cinco estrellas Esos restaurantes magníficos Que hemos visto que se anuncian Ese pedazo de joyones De cerros al mes Que muetan muy bien Y yo, pues oye Si hay que dormir en el suelo Con los bereberes Como he tenido que estar Veinte días Pues en esta alfombra Bueno, ojalá hubiese sido Estatal limpia En esta alfombra, Dios mío Alfombras llenas de de todo De Amelia Delon Y no lo sé Bueno, pues para mí Me aportaba mucho El estar tumbada Y el estar viendo las estrellas Durante horas y horas Y ella es diferente Ella eso no lo concede Ella es, pues eso Dormir bien en un hotel Y si puedo voy Y si no, no Yo soy mucho más aventurera Y más arriesgada María, la gente cree Que este tipo de programas Este tipo de programas No, el de Es decir Los realices Exactamente Que están todos preparados Amoñados Y ahí no pasa res de res Pero en la edición francesa Del programa Acaba de fallecer un concursante Sí, hace diez días De un infarto Es que date cuenta Que son situaciones De verdad súper límites Son límites Y luego, oye A ver, yo supongo Que esa persona estaría bien Porque siempre pasamos Unas pruebas Claro Psicológicas En este caso De expedición imposible Físicas Y de todo tipo Durante mucho tiempo Psicológicas también Y si no te ves Por supuesto Es que de cuando Ni hay alguno Que no está muy de aplomate No, no No, un no Moles Medio uno Bueno, de hecho Nosotros oye Raquel Mosquera vino Y salió con un brote También De los que tenían La tuvieron que ingresar El mismo día Que salió realmente Porque bueno Si no estás muy cuadrado Y con el capa ahí Que él esté en su sitio Y con la mente preparada De verdad Te vuelves loco Y si ya estás A lo mejor Un pelín tocado de salud Pues ya Pues como el chico de Francia Yo no sé Realmente las causas Pero bueno Tienes que estar Bastante preparado Mental y psicológicamente Tienes que estar preparado Totalmente Yo para mí Más que físicamente Y lo digo en todos los sitios Es psicológicamente Pero no para eso Para todo en la vida Depende como tú pienses Y tu mente Eso te lleva a un sitio Te lleva a otro Bueno pero Pero ha sido Una experiencia inolvidable ¿Verdad? Yo repetiría Sí, totalmente A mí me encantaría también Un realito Totalmente Al próximo nos vamos juntas De hecho me ofrecieron seguir Pero mi hermana ya estaba Tocada de salud Y yo dije Voy con ella Y voy a todos los sitios Menos aquí Que vosotros Bueno si vosotros Y digo hombre Ya que no estás Pues yo me voy a revista de sociedad Y ahí estoy con mis amigos Pero Romy no se ve a una visita Romy no se ve a una visita No te preocupes La próxima vez Además en la calle Lo pasaría y dije Y ella estaría al suelo tirada Haciendo de todo O sea Ella se hubiera quedado así Desde antes Aparte no tiene pelos en la lengua Perfecto No tenga que decir Pero si yo me acuerdo Cuando te defendían supervivientes Porque yo es que A mí ese tipo de programa Si es que me gusta mucho Iba ella a defenderte Se pegaba con quien fuera Con quien fuera Lo indefendible lo defendía Ella era negra Pero ella era blanca Y lo defendía Lo que pasa que a ver Yo el resto de los programas No lo sé Yo te puedo hablar De los en los que yo he estado Y a mí cuando me dicen Pero y detrás Después os dan comida ¿Verdad? Como en el caso de supervivientes Y te dan un hotel Y digo A mí no Hay otros concursantes Pocholo llegó Con unas condiciones pactadas Diferentes Yo otras personas No lo sé A mí no A otros no Pero realmente En estos programas Es un reality Es lo que estás viendo Lástima de verdad Que no se vea Lo que sufrimos Es una verdadera pena Y se vean otro tipo de cosas Que bueno En vez de estar 20 horas Matándote Subiendo un camello Y 47 grados En unas dunas Parece que llegas a la meta ¡Ay! Happy, ¿no? Y yo Fiel, el tío Fenomenal Y no es así La realidad Pero bueno También te hemos visto Hace apenas un mes Aquí precisamente En Revista de Sociedad En un videoclip Con Juan Bau Así es ¿Ha venido Juan? Sí Qué bonito Muy bonito No menos de un mes Ahora menos de un mes Sí Ahora dos o tres semanas Aproximadamente Sí Bueno pues yo creo que Es lo que hablábamos también De todas las cosas benéficas Y casi el día 5 de abril Me hubieseis visto En eso de las mujeres Del Ateneo Pero dos días antes Me surgió Que me tenía que ir a Madrid De promoción Y no pude Porque bueno Ya las discográficas Lo organizan ¿En marzo? Perdona De marzo Sí que es verdad Estamos a abril No sé Yo creo que Los valencianos Tú lo has dicho Yo no he nacido aquí Pero soy una mujer Bastante solidaria Y en todo creo que Hemos coincidido Bastantes cosas En todo lo que pueda Aporto mi granito de arena Y con amigos Y grandes artistas Como Juan Bau Pues oye Me pidieron un favor Y ahí estuvimos Pase un frío Que te mueres Lo mío Es pasas río María estabas estupenda Lo mío es pasas río Estaba tiritando Y yo achís Achís Y decía Después me pagáis El antibiótico La moxicilina Vamos Va de cabeza Maestro Faulí Manager de Juan Bau Desde aquí le hacemos la llamada Para que sea a cargo De todo el paracetamol Que ha de tomarse María Ellos lo saben Ellos lo saben Que al día siguiente estuve Pero bueno Fue un placer Y bueno A pesar de esa adversidad Del frío Hijo mío Que tocó ese día Pues se hace de la mejor manera Pues no se notaba Que pasaste frío Pues pasé Bueno ahí tampoco había Que sonreír María había que coger la flor La profesionalidad Medio llorar Te rompo la flor Con muy mala leche Y de todo O me das una chaqueta O te rompo la flor Sí que es cierto María tu faceta de presentadora También En muchas televisiones Sobre todo Te has platicado Por muchas teles autonómicas Sí Como es el caso De revista de sociedad De meditar la televisión Por ejemplo Sí, correcto Bueno pues la verdad Hasta el 96 Que llegué a la comunidad valenciana Estuve a nivel nacional Pues en todas las cadenas Es decir Yo empecé en Canal Sur En el año 69 Y luego pues Chicho me acogió Para estar en un 2-3 De Azafata Estuve tres años y medio De ahí fui a Telecinco Pues Antena 3 Entre series Televisiones y programas Pero bueno Llegué aquí Mientras estaba haciendo Teatro en Madrid Con Fernando Villón Mira pobre Y una obra de Mario Vargas Llosa Y cuando llegué aquí A la semana Me ofrecí en otro programa Ya no fue compatible Entonces yo la avisé a la productora Dimos un tiempo Y ya seguí aquí Sobre todo porque Hay algo que yo creo Que no se paga con dinero Que es el ser feliz Esa palabra Felicidad Es tan importante Y aquí No lo sé Si es el clima La gente El sol La playa Las distancias El poco este es nerviosismo En las demás ciudades Te critan tal Te sacan pistola Y dicen bueno Aquí estamos locos Hijo mío Que estamos una vida Viviendo en sociedad Y nunca mejor dicho Y desde entonces Me queda aquí La verdad María es que Valencia es una ciudad Muy cómoda para vivir Cierto Es muy cómoda para vivir Todo el que viene a Valencia Que viene de Madrid O de Barcelona De la ciudad que sea Le encanta Valencia Por la ciudad tan cómoda En la que vivimos Las distancias El clima Es que tiene toda la playa El clima La playa La gastronomía Todo Todos los valencianos De verdad No es por peloteo ni nabro El allípebre de Catarracha También Y el palmar También Y el allípebre Mi marido ¿Sabes por qué te admira? Porque has aprendido A hablar valenciano O destrozado No, no, no Has aprendido a hablar valenciano Hay tu marido Hijo mío No María Eso es Es que parece mentira Que te ha visto en programas De Canal No Hablado valenciano Y demás Y dice Pero es que Los has transmitido En valenciano Todos Cosa que yo no sé hablarlo Bueno Yo tengo que decir Que aparte siempre lo digo Y pienso que Es voz popular Y la gente lo sabe Jamás me impusieron Ningún directivo Ni directiva Creo que ha sido 8 o 9 En los 15 años Que he estado en Canal No Que hablase valenciano Al revés Yo hacía un programa Que se llamaba Mana Mana Que no controlaba Nada De animales Y me compré 20 libros Por lo menos En castellano Y me los empecé a traducir En valenciano Y aprendiendo Todas las palabras Lo que comían los animales Todo tipo de animales Y al revés Me decían Porque iba para la forta Y decían No, no Hablando en castellano Y yo no, no Lo hablo en valenciano Y luego grabo la parte de castellano Y creo que es No sé He sido luchadora Por una lengua autóctona Y si encima Ya vivo aquí Oye Y se puede charrar un poco Pues New York Pues New York Que New York Pues charraré un poquito Te ha hecho llegar un poquito más Al corazón de los valencianos Tu faceta como actriz También la hemos comentado Un poquito por encima En teatro También en algunas películas En series de televisión Y por supuesto Tu faceta como cantante Que es la que venimos a promocionar hoy aquí En un estilo Eso sí Un poco diferente Porque antes era más Quizás rítmico Melódico Y ahora pues tenemos Un estilo totalmente tecno María, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es María? Ay hijo mío Pues las cosas de la vida Bueno, la verdad es que El otro disco que grabé Fue el Mamá María Era un disco dedicado Al público infantil Puesto que ya estaba presentando Babalá Durante nueve años Y entonces me ofrecieron X compañías Un tipo de canción Y yo me sentía muy identificada Con los niños Me apetecía Y dice Quiero canciones de niños ¿Alguien apuesta por esto? Sí, fenomenal Y lo sacamos Y no tiene nada que ver De hecho La música dance Que es el disco de Superstar Yo en la vida Lo había tocado Lo que pasa que bueno Es una productora valenciana Con DJs valencianos Que a veces Nos tenemos que ir A los extranjeros No lo sé Poner en el cielo Y ahí arriba En un pedestal A uno, a lo otro A lo otro Teniendo aquí A magníficos DJs Muy bien Es verdad Que hacen las mejores mezclas Del mundo Y tenemos que irnos fuera Para reivindicar Y demostrar Que aquí está lo mejor No Pero pasa en todo María Pues en profesionales De cualquier índole de cosas Es cierto O sea no DJs Nadie es profeta en su tierra A todo Te tienes que ir fuera Para demostrar Como grandísimos profesionales De los medios de comunicación Que están aquí Nadie apuesta por ellos Y ala se van a una tele Y ya Ala que bueno Como es que no me había dado cuenta No es que no valoramos Lo que tenemos en la tierra Y bueno El caso es que Nada Nos ofrecieron este tipo de canción Canción Dems De discoteca Acoplados a nuestras voces Y con sonidos Pues chicos muy modernos Y esto María ¿Dónde se puede comprar el disco Y próximos proyectos Actuaciones Conciertos? Muy bien Bueno pues ahora Hoy en día El mercado No se suele sacar un disco físico Nosotras lo hemos editado Porque bueno Para promoción Para regalar Para cuando Todas lo vemos Regalemos Y hacemos sin más discos Lo hemos hecho así Realmente Hoy se descarga todo En las plataformas digitales En iTunes Se lo pueden descargar Por menos de un euro Y escuchas la canción Que quieres Esta o esta o esta No te tragan 11 canciones Que no valen un pepino Y luego te gusta una realmente Entonces en iTunes Se lo puede descargar la gente Y nada Luego en los Twitter Ya sabes que si no Nos las pasamos todos Aunque de tu disco Por supuesto Todas las canciones son muy buenas Bueno Muchas gracias No es así Hay unas mejores que otras Esto es así Pero todas son buenísimas Se intenta Yo lo he escuchado también Y me ha gustado mucho Y lo ha bailado Y lo van a bailar Lo vais a ver la verdad Que todo el mundo Eija Ya que estamos pasando Este tiempo tan penoso En España Y todos nosotros Que estamos todos club Pues bueno Escuchamos Superstar Que nos dé ese subidón Y ese ratillo Por lo menos Que nos olvidemos de todo Dejamos a María Amparo Con la presentación De este single Superstar Que es el single De su nuevo disco Abradelo Que ha hecho en conjunto Con su hermana Romy Correcto Vale María Pues con esto Nos despedimos Hasta la semana que viene Muy bien Muchas gracias Igualmente Gracias por de nuevo Abrirme las puertas De vuestra casa Oye Peri ¿Por qué os vais Y no os quedáis a bailar Superstar? Es que ¿Sabes qué pasa? Que estoy cojo No, que yo me desinhibo absolutamente Y prefiero estar detrás de la cara Pues a mí me encantaría Que te desinhibieses con Superstar Y estuvieses delante Fíjate Nosotros te aplaudiremos Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es bailar y cantar todos Lo que hay que hacer es bailar y cantar todos Otro día bailaremos Todo nuestro empeño Gracias amigos de la revista de Sociedad Pues sí que será mejor Así que a mí me ha quedado Vale A ver si me amparo Salud ¡Suscríbete! 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 When you call my name, when you chase my brand When you take me back, super star When you come to me, oh, you make me feel super star